Rogelio Ramírez Soto, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Administración y Gerencia Pública de la Universidad de Alcalá de Henares y NAP España, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y licenciado en Derecho por la misma universidad, catedrático en el ITESM Campus Aguascalientes de la materia Sociedad y Desarrollo y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en materias de Ciencias y Humanidades, exsubsecretario general de Gobierno del Gobierno del Estado de Aguascalientes, participante en el programa de Visitantes del Gobierno de Estados Unidos sobre el Sistema de Justicia para Adolescentes de ese país, actual jefe de la Oficina Ejecutiva de la Presidenta Municipal de Aguascalientes. Hoy, en el foro Hermosillo Vive la Responsabilidad Social, le damos la bienvenida a Rogelio Ramírez Soto con su ponencia Alcances del Instituto de Convivencia Ciudadana, Línea Verde del Municipio de Aguascalientes. Muchísimas gracias a todas y a todos. Inicio por agradecer infinitamente la invitación para participar en este foro Hermosillo Vive la Responsabilidad Social como una política integral de atención a los ciudadanos de este bellísimo y extraordinario municipio de Hermosillo, Sonora. Quiero, antes de iniciar, agradecer la invitación a la señora Silvia Félix de López Caballero por su grata presencia esta mañana, que nos anima a que podamos destinar unos minutos a compartir con ustedes un proyecto que inició en Aguascalientes hace prácticamente tres años con la administración de la Presidenta Municipal, Lorena Martínez, y que esta mañana queremos compartir con ustedes esa experiencia que se traduce en políticas que han permitido restablecer el tejido social dañado en muchas de nuestras colonias de la ciudad capital de Aguascalientes. Quiero iniciar con una pequeña introducción antes de proyectar aquí el material que hemos preparado y finalmente un video de lo que fue la zona donde se construyó la línea verde y las condiciones en que actualmente se encuentra para beneficiar a los habitantes de más de 90 colonias de la ciudad de Aguascalientes. Este proyecto nace desde el momento mismo de la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo como una política para fomentar la equidad entre los habitantes del municipio de la capital. Se inicia con una instrucción a todas las dependencias municipales, desde la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Servicios Públicos, la propia Secretaría de Administración y Finanzas, la de Desarrollo Urbano, la del Medio Ambiente, etc. Todas las dependencias, por muy grandes o pequeñas que son en el ámbito de la estructura municipal, recibieron la instrucción precisa e inmediata de la Presidenta Municipal para que iniciásemos un trabajo de manera horizontal, es decir, una política transversal donde todas, absolutamente todas las dependencias, todos los servidores públicos municipales, se involucraran en el ejercicio del presupuesto, así fuese para reponer una luminaria que ponía en riesgo la seguridad de quienes transitaban por una determinada arteria o calle, así fuese colocar un poste de luz que pudiese iluminar también el cruce de los peatones, la regeneración de los arroyos que de momento llegan, que por cierto no llueve nada en nuestra ciudad, aguas calientes, tenemos ese grave problema, estamos perforando pozos entre 400 y 600 metros para poder extraer el agua potable. Pero bueno, así con estos ejemplos, cada una de las dependencias se involucra desde un primer momento en la transversalidad de sus acciones, con un objetivo primordial, incidir en aquellos lugares donde el tejido social estaba roto, donde las colonias, los habitantes no se hablaban entre ellos, ni de vecino a vecino, obviamente en el propio seno familiar la ausencia de valores, la ausencia de un compromiso de la sociedad, de los individuos entre ellos mismos, de falta de solidaridad, pues implicaba que los índices de faltas administrativas se fuesen disparando. Entonces, ante una ausencia en estas 90 colonias de una política de integración social, es decir, de luchar para combatir los índices de marginación y pobreza extrema, de revertir esa tendencia de descomposición social, permitió que pudiésemos asomar un poco la mirada a un futuro más promisorio, a despertar la esperanza en los propios niños, en las señoras, que por cierto tenemos un porcentaje de madres jefas de familia de 25%, es decir, las mujeres como pivote esencial de estas políticas públicas que han permitido que Aguascalientes revierta esa tendencia de desintegración, de descomposición del tejido social. Y en ese sentido se da la política municipal integral hasta lograr involucrar a todos los sectores, lo mismo universitarios, sus rectores, gentes de los organismos empresariales participando activamente y evaluando esta política pública, de las distintas iglesias también participan de manera decidida, los organismos de la sociedad civil, estudiantes, jóvenes, clubes de la tercera edad, todo mundo participa de alguna manera motivado y comprometido para que en Aguascalientes se mejoren finalmente los niveles de convivencia. Y así nace el programa denominado Convive Feliz. Este programa de Convive Feliz nace con la implementación de marchas exploratorias en cada una de estas localidades o colonias, donde se hace el inventario de las principales demandas, de las principales necesidades que aquejan a los vecinos de determinada colonia y derivado de eso se toman las acciones directas para tratar de recuperar los espacios públicos. Que ese es un gran aliciente, un gran estímulo para que las gentes también lejos, afuera de su casa tengan también un lugar apropiado, de esparcimiento, de platicar, de caminar por las banquetas con seguridad, de tener acceso a otros medios de transporte que estamos fomentando, no sólo el automóvil sino el uso de la bicicleta, fomentar que las propias personas caminen un poco más de trayecto que normalmente lo hacen, evitando también el incremento de la obesidad desde los niños y de las personas también adultas mayores. En síntesis, eso pudiese ser el esquema que nos llevó a tener actualmente índices de mayor nivel de convivencia y de participación social. Creo que Hermosillo, con esa política visionaria del señor presidente municipal, obviamente respaldado con la primera dama del municipio, pues han estado avanzando a pasos agigantados en este sentido. Nuestra felicitación y reconocimiento a ese trabajo de participación social que están fomentando siempre en el más del año que tienen al frente de los destinos de este bello ayuntamiento de Hermosillo, Sonora. Pero bueno, vamos a iniciar con el material que les preparamos porque si no se me van a dormir antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos aquí a transmitirles algunas imágenes de lo que es el proyecto, el programa y la política pública de la línea verde en Aguascalientes. La definición de este proyecto, repito, fue a través del surgimiento de esta idea de la presidenta municipal, Lorena Martínez, en una zona que, si ustedes se imaginan, cualquier ciudad tipo en nuestro país, su centro histórico cada vez más despoblado, fincas ya deterioradas, abandonadas y en el caso de la ciudad de Aguascalientes, al oriente de la ciudad, se habían construido en los últimos 30 años infinidad de fraccionamientos de tipo popular o de clase media. Esos 90 fraccionamientos que se fueron edificando a lo largo de los últimos 30 años finalmente eran divididos, estaban divididos por los ductos de petróleos mexicanos, es decir, la ciudad en el oriente es cruzada por un gasoducto donde de la refinería de Celaya se conduce el combustible hacia Zacatecas, entonces cruza el oriente de la ciudad de Aguascalientes y esa línea divisoria prácticamente de la población de la ciudad capital, pues impedía que los propios habitantes de esas colonias se transportaran en forma adecuada y era una zona completamente abandonada, llena de basura, de maleza, de desperdicios de llantas, desechos de todo tipo y obviamente las familias prácticamente se les impedía cruzar esa zona, era una zona intransitable, abandonada completamente por la mano de Dios y obviamente Pemex con el dominio de esa franca para evitar el cruce de peatones y por supuesto de vehículos. De ahí surge entonces la importancia del acuerdo político que logra la presidenta municipal para que la federación se fije en el proyecto, convence a todas las dependencias prácticamente del gobierno federal y éstas compran el proyecto. Es decir, Pemex inicia con la firma de un convenio con el ayuntamiento para permitir en comodato que el ayuntamiento de la capital pueda instalar unidades deportivas, que pueda trazar las calles que delimiten el gran parque lineal que tiene actualmente 12 kilómetros. Es un parque público de 12 kilómetros de largo y con todo tipo de instalaciones, repito, gracias a la conjunción de los esfuerzos del gobierno federal, del gobierno del estado, de Aguascalientes y de la propia presidencia municipal. Pasaríamos a la siguiente, aquí tenemos una fotografía. Como verán ustedes, el objetivo fue detonar la mejora en las condiciones de vida de 300 mil habitantes de la zona oriente de la ciudad, con la instalación de todo tipo de elementos. Aquí hay un gimnasio al aire libre. Siguiente, pasamos. Con un mecanismo que nos permite generar espacios públicos para la convivencia a lo largo de 12 kilómetros con una superficie de 70 hectáreas, implementando acciones para el desarrollo de competencias ciudadanas y de capital social. Es decir, el objetivo central es que los ciudadanos, los habitantes de esta zona, efectivamente, no solo se empoderan del proyecto, sino que se incrementen sus capacidades de convivencia, de habilidades. Tenemos todo tipo de grupos participando en ella, desde grupos de tejido, de estambre, de las señoras de la tercera edad y casos específicos donde también los varones se incluyen en estos grupos, por ejemplo, de tejido y los propios varones también en compañía de las… obviamente, hay un porcentaje altísimo de señoras, pero sí encontramos casos así muy particulares donde los propios varones se ponen a hacer manualidades y hacer trabajos incluso de tejido de estambre con prendas que son sensacionales y por supuesto aprovecho para saludar aquí donde quiera que se encuentre el doctor Pesqueira, quien nos hizo el favor de conocer directamente el proyecto y para él le resultó muy asombroso ese aspecto, que los varones perfectamente se afinan en tareas que a veces creemos son propias de las mujeres. Eso le llamó a él mucho la atención y otro elemento que también despertó en él la curiosidad es que de los gimnasios que se tienen para clases de box el mayor número de participantes son mujeres. Es decir, en los gimnasios de box que están con los entrenadores respectivos el mayor número de participantes son mujeres adolescentes. Entonces, como ven es un tema que también nos da esa condición de que como seres humanos y mediante la convivencia y la práctica de distintas actividades perfectamente podemos afinar y lograr una sana convivencia. La que sigue, por favor. La justificación pues ya lo hemos hablado en términos generales pasaríamos a la siguiente. Aquí sí se alcanza a apreciar en la parte posterior del auditorio lo que sería a su derecha el mapa de la ciudad que está trazado por las vías del ferrocarril al centro. Es una ciudad urbanísticamente bien planeada desde hace muchos años y se desarrolla toda su actividad a través de anillos de circunvalación. El centro ustedes ubican una rueda completa, ese es el primer anillo, le sigue el segundo y prácticamente estamos concluyendo el tercer anillo de circunvalación de la ciudad capital, entonces eso le permite un tránsito fluido de vehículos y de personas, pero como ven a su extrema derecha está lo que sería, lo que es la línea verde después del tercer anillo, la zona amarilla a su derecha. esa es la parte que considera la línea verde y en la ciudad de Aguascalientes ubicada al oriente de la ciudad como lo habíamos comentado con anterioridad con un crecimiento desmedido de su población. La siguiente. En esta zona a lo largo del poliducto de Pemex se encuentran la mayoría de los polígonos de pobreza, les suena un poco el concepto donde a través de los parámetros de medición de los índices de pobreza nos dan los polígonos perfectamente la zona que ustedes ubicarán como amarilla y ya la línea roja esa sería para efectos ilustrativos la línea verde y ahí se tiene que ordenar el trabajo de acupuntura social y urbana por lo que el IMPLAN ha agrupado las colonias de acuerdo a sus indicadores sociodemográficos y de servicios públicos configurando regiones homogéneas. Aquí el trabajo que el Instituto de Planeación Municipal realizó pues fue el punto de partida para detectar la viabilidad del proyecto y también sé que en Hermosillo tienen excelentes funcionarios públicos en el ayuntamiento y en este caso nuestra directora mujer del IMPLAN seguramente estos términos los tendrá muy bien afinados. La siguiente. La ciudad de Aguascalientes ha quedado organizada en nueve regiones y aquí están por región el número de habitantes aproximadamente que nos da un total de 750 mil habitantes aproximadamente de la ciudad capital. La siguiente. algunos de los desequilibrios regionales más sobresalientes son la edad media de la población en la región centro es de 38 años mientras que en las cumbres en el oriente de la ciudad es de 19 es decir la población que habita estas 90 colonias es población muy joven es decir tienen un grado de escolaridad de 8 años en promedio y de 19 a 20 años aproximadamente por lo que la mitad de la población menor de 14 años radica en dos regiones ojo caliente y las cumbres mientras que la mitad de la población mayor de 65 años radica en el centro ¿verdad? No sé si aquí en Hermosillo registren un poco esta circunstancia. aquí tendríamos pasaríamos a la siguiente el 80% de la infraestructura educativa cultural deportiva recreativa y esparcimiento de la ciudad se encuentra prácticamente en tres regiones en el centro en circunvalación y en universidad ¿qué nos indica este dato? que la principal infraestructura de la ciudad no estaba al alcance de la mayoría de los habitantes ¿por qué? porque en el oriente solo se construyeron se edificaron unidades habitacionales y no se procuró llevarles los servicios públicos de calidad y por supuesto eso implica un gran deterioro del nivel de vida de los habitantes ¿por qué? porque la lejanía les impide acceder a esos a las universidades a los centros culturales deportivos recreativos y como son gente de escasos recursos gente asalariada pues ir al centro de la ciudad les implicaba por lo menos si van una vez al día pues un pago de un autobús que les cuesta seis pesos el viaje sencillo entonces estaríamos haciendo un presupuesto familiar de doce pesos al día por viaje por niño si fuese el caso de que quisiese asistir al centro cultural o a la escuela digamos de mayores posibilidades de acceso y esa parte es importante registrarla porque le va a permitir a este sector de la ciudad con la instalación de esos servicios llevarlos hacia allá un ahorro sustancial que más adelante precisaremos la siguiente el 70% de las viviendas en las regiones universidad y circunvalación tienen computadora internet mientras que en la región oriente o sea las cumbres solo el 20% tienen computadora y 6% tienen acceso a internet entonces aquí encontramos otro elemento de marginación ¿verdad? de falta de oportunidad de esos niños de esas nuevas generaciones para que se incorporen a esta era digital y al menos la mitad de la población mayor a 18 años en las regiones circunvalación y universidad cuentan con bachillerato o universidad mientras que en las regiones insurgentes o las cumbres solo 10% tienen estudios más allá de la secundaria entonces aquí volvemos a registrar un rezago por la falta de acceso de estos niveles de población pasamos a la siguiente los componentes de este programa de línea verde no sé si en esta foto alcancemos a apreciar en esta imagen que es una línea prácticamente construida con ciclovía con ciclopista que permite invitar a los habitantes a hacer ejercicio a practicar deporte las vialidades se conectan y tenemos un pleno encuentro en un espacio de armonía con la iluminación a base de paneles solares que permiten también un ahorro de energía o el ahorro y por supuesto la utilización de energías limpias toda esta superficie regada con aguas tratadas es decir yo al principio les decía que tenemos una gran escasez de agua en aguas calientes por lo tanto se privilegia que este proyecto para darle vida sea regado con aguas tratadas y al plantar más de 5500 árboles ya de una talla alta pues permite también darle un sentido de integralidad y establecer y hacerle llegar a los vecinos de los dos lados de la línea verde plenamente el parque a su disposición sin ni una sola puerta que impida el cruce o el pase o el acceso al parque es completamente abierto la primera reserva que se tenía era de que al instalar los juegos para los niños al instalar el equipamiento se iba a deteriorar inmediatamente con la pinta de los muros los chavos bandas iban a hacer digamos sus actividades iban a generar actividades que atentaran contra el equipamiento urbano no ha sido así por el contrario todos estos grupos de adolescentes de niños y de adultos se han estado organizando y han hecho suyo el espacio ¿por qué? porque sienten que al abrir la puerta o mirar sobre la ventana de su vivienda encuentran otro horizonte otra esperanza que les ha permitido efectivamente integrarse y lo mismo vemos al adulto mayor dando unos pasos por el parque acompañado de su señora los niños corriendo haciendo fútbol básquetbol o simplemente paseando su mascota esas imágenes son muy cotidianas y sobre todo se intensifican en las horas en las primeras horas del día de las 7 a las 9 de la mañana aquello está perfectamente ocupado es decir la vitalidad de esa sociedad se refleja a las primeras horas del día grupos de Zumba que también tienen un éxito extraordinario con activadores con entrenadores que permiten generar innumerable número de equipos por ejemplo de Zumba de baile y aquello se convierte en una verdadera fiesta matutina y también al anochecer ya cuando el sol empieza a bajar también las familias enteras se dan cita ya a lo largo de estos 12 kilómetros de la línea verde en el oriente de la ciudad de Aguascalientes la siguiente por favor pues los componentes son las áreas verdes los espacios culturales y formativos espacios deportivos recreativos la infraestructura hidráulica y por supuesto la infraestructura vial de la que en un principio hablábamos que era una zona completamente abandonada intransitable y que permite ya ahora la convivencia y el cruce y el ahorro de energía en el transporte también la siguiente las áreas verdes son 60 hectáreas la plantación de 5 mil nuevos árboles la regeneración de la cuenca de un arroyo que estaba completamente abandonado era un lugar donde de los propios vecinos arrojaban la basura entonces también se regeneran repito los arroyos que son muy pocos y que casi nunca llevan agua pero si tenían basura y eso pues era un foco de contaminación y de inseguridad que permitía la sana convivencia de los vecinos y también implicó la limpieza de cauces de estos arroyos para beneficio de los propios vecinos la siguiente por favor